son pros y contras y eso es bien importante porque nosotros a lo mejor como empresarios cuando vemos que entra una persona con nosotros pues sentimos el miedo natural de decir no es que quiero que esté toda la vida conmigo porque es un muy buen elemento en vez de pensar al contrario al revés y decirle sabes que pues te vamos a preparar para que en algún momento vuele así como lo comentan de otra manera me imagino que que si lo quieres retener toda la vida y no quieres que se desarrolle pues al final empiezan a perder interés si es si lo ponemos como analogía de uno como padre que ahora va a ser el día de padre que oye quisiéramos que los hijos no crecieran pues no los hijos van a crecer van a volar entonces a veces si me ha tocado sobre todo empresarios y empresarios que se encuentran con muy buenos talentos oye esta persona tiene habilidad de ponerse 3 y 5 cachuchas y mezcajero promotor vende bien atiende al cliente como yo lo atiendo es una extensión de es un yo chiquito excelente cometen a veces el error de no formarlos no y de no darles un plan de desarrollo que es eso tiene buena actitud además de que le des capacitación tienes que darle un plan de desarrollo y ese plan de desarrollo tiene una fecha de caducidad entonces a veces cometen el error como de estarse tranquilos de que no ya la tengo segura con don juan que es muy bueno tiene buena actitud o con lupita ah que padre y entonces no van formando a alguien atrás de entonces algo que sugerimos por ejemplo es entra alguien nuevo y entonces juan o lupita tiene que formarlos ¿no? para que sean como ellos en chiquito ¿no? claro para generar no perder como ese talento experiencia y más si está eso ya reflejado en el cliente en la empresa entonces si elaborar como su plan de desarrollo es básico o si no elaborar su plan de desarrollo si tener mentalizado que no te cases o no te ciegas por oye es muy bueno qué bueno pero en algún momento va a volar ¿no? entonces tienes que estar preparado para cuando vuelve